Están puestos para ver en cueva, los majas saben lo que quieren es bailar el sukuzugo Y entonces esto se titula, el maja quiere sukuzugo Y dice así Pero además maestro, le vamos a incorporar al sukuzugo Este instrumento que ustedes ven aquí Es una flauta andina, se llama kena Para innovar Para innovar A ver si los majas de allá de Bolivia y eso aprenden a bailar sukuzugo Tú sabes Tú veas, dice Oye, para marines Ya, ya, ya Ya, ya Ay, ya del niño de la luz Música 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 Música